Una producción, Ceres Multimedia, canal de YouTube, Ceres, tu compañía en el camino hacia la luz. Un buen día me meto en internet y quiero ver qué es lo que hay sobre Antoni. Como amigo mío que era y tal, a ver qué es lo que se dice con él con relación a la isla y todo lo que hizo. Y entonces veo que ha salido un libro del que yo no sabía nada. Pido este libro a León, León es otro sitio, otro punto donde yo vivo, lejano. Y al cabo de dos días recibo este libro, furioso. Y sale calentito, el libro era calentito, pero yo no lo sabía. Mira, yo me meto en internet cada día, por qué me metí ese día no lo sé. Entonces yo me encontré con Isa, con esta amiga mía, teníamos que comer juntas. Y le explico que ha salido este libro, si yo le había hablado de Antoni, Antoni ya no estaba. Me dijo que, bueno, que le había hablado, pero que no... Y me dijo, pero me gustaría tener el libro. Y dice, pero yo me voy a Pascua. ¿Y cuándo te vas a Pascua tú? Y me dice, pues que si, venía Pascua en mayo. Yo tenía previsto este año ir donde Isa, pero a El Salvador. Entonces me... Bueno, Isa dice que le haría gracia el libro, que le gustaría tener el libro y tal. Y entonces me vuelvo a meter en internet y curiosamente, el día que yo tuve esas ganas de meterme y encontrar algo de él, era el día que se hacía la presentación de su libro en Barcelona. O sea, pero ahora sería calentito. Lo estaban anunciando en León y, bueno, ya pedí el libro para Isa en Barcelona y curiosamente estaba Sixto Paz en Barcelona. Y entonces yo dije, bueno, mira, no voy a ir a El Salvador, en todo caso ya me voy. Voy a Pascua con vosotros si puedo venir. Y no sé, a ver si había algún condicionante, no sé, yo no sabía demasiado bien si podía venir o no podía venir. Y Isa me dijo, ah, pues lo hablo con Sixto. Lo hablo con Sixto y ahí se decidió el venir a la Isla de Pascua, que yo tenía pendiente porque le había prometido a Antoni que iba a venir. ¿Y dónde está Antoni ahora? Aquí, aquí, aquí. ¿Así vamos? Sí, vamos. La Aviación, con base en Madrid en ese momento, trabajaba para una compañía, no para una compañía comercial, sino para una empresa. Los llevaba ejecutivos, arriba y abajo, la compañía Sangoban. Los Duralpasos y de Duralex. Entonces ya, a partir de ese día, ya empezó a venir cada noche a casa y bueno, ya se quedaba con nosotros, ya vivió con nosotros. Bueno, empezó una gran, realmente una gran amistad, ¿no? A todo esto yo me separé de mi primer marido y la que continúe la relación fío con él. Bueno, él seguía viajando y nos íbamos pues escribiendo. En esa época, pues claro, internet no funcionaba, sino que eran cartas. Tengo un montón de cartas de él y bueno, él vino. Vino en el 75 o así, vino aquí a Pascua la primera vez y quedó totalmente atrapado. Atrapado total y absolutamente. Cada vez que tenía que salir de aquí le costaba, se ponía enfermo. Y vino a Pascua cuando se casó en viaje de novios y a partir de ahí Rosa, su mujer, odió la isla. Era algo que con él, que no se complementaba con él para nada, ¿no? También, pues, bueno, ella también me explicó de que su casa se hubiera convertido en el consulado de la isla de Pascua tampoco no le hacía mucha gracia, porque su casa se convirtió en el consulado de la isla. Creo que Antoni era súper enamoradizo. Yo le presenté a mi hermana, se enamoró de mi hermana. Le presenté a mi prima, se enamoró de mi prima. Le duraba... Eran unos amores así como muy inflamados, inflamados se dice, y es correcto, castellano. ¿Qué simboliza la avenida de María José, esta española, en este grupo aquí a Isla de Pascua? Que me voy acordando de cosas. Que en los 70 era mucha moda, llamarle como quieras, el hacer la ouija. ¿Sabes? ¿Sabes lo que es la ouija? No. Bueno, es una tabla así donde hay las letras. Entonces la teníamos de una manera muy rústica, porque ahora existen hechas, pero entonces poníamos las letras. Y nunca las poníamos ABCD, sino que poníamos como salían. Y tuvimos un contacto con un extraterrestre, pero bueno, las cosas te las crees o no te las crees. Entonces pedimos una prueba y estábamos en un apartamento que tenía mis padres en el Rosa Cayetano. Y salió disparado el vaso, salió disparado hacia la pared, de una forma rarísima, porque ninguno de los dos podía haberlo movido. El vaso, que no era de Duralex, era un vaso de cristal, quedó cortado absolutamente por la mitra, como si fuera mantequilla. O sea, cortado. Y la media, una media parte en salida disparada, no la volvemos a encontrar nunca jamás. Yo tampoco creo. Es tal cual te digo. Nunca. Pusimos el apartamento patas para arriba. Luego ya, pues, aconteció todo esto, ¿no? Ya vino aquí con Antonio Rivera. ¿Quién es Antonio Rivera? Antonio Rivera, la idea era saber si los Moais habían sido arrastrados por fuerzas extraterrestres. Sí. La conclusión en aquel momento cuando volvieron fue que no, que no había, que no, que habían sido trasladados de otra manera. O sea, es como muy increíble, ¿no? Que estas estatuas tan enormes hayan podido desplazarse y cómo. Bueno, eso es lo que con otras gentes de diferentes países se hicieron varias excavaciones aquí. Se encontraron muchas cosas, pero nada que en ese momento demostrara nada que fuera extraterrestre. Se hizo el primer mapa de la isla. También. Y bueno, esto son, no sé, cosas que me van surgiendo, pero que... Seguimos con esta historia que nos viene contando en una forma tan interesante en este espacio, en este sitio tan especial, María José. Sí, tú has viajado miles de kilómetros para llegar, que es este Campo Santo, aquí en Isla de Pascua, donde descansa Antoni. Antoni, Antoni Pujedo y Astani. Vamos hasta el sitio, porque tienes una ofrenda para hacer. Sí, sí. Bueno, aquí tienes un miembro del Consejo de Ancianos, y el nombre del Consejo de Ancianos se llama Manu Neuroba. Y aquí hay letras que no las puedo leer. A ver, miembro del Consejo de Ancianos de Rapa Nui. Mi portavoz, incansable, en el exterior de Nesoyos, sus cerizas, posan en este, no sé qué, que ha construido... No sé si podéis leerlo, yo no puedo leerlo. Son entre nosotros, Mataptoa. Mataptoa que han construido. Mataptoa que han construido su historia, y han proyectado su futuro en el bien de Rapa Nui. Es que Mataptoa se que tiene... Es todo un símbolo. Sí, sí lo es. Es un símbolo para Pascua, pero para mí él fue mi mejor amigo. Qué bueno. Tengo una guía para salir de aquí, a ver hasta donde él quería estar, ¿no? Y yo te diría, María José, si me permitís un abrazo. Te conocí hoy, nos conocimos en el hotel, en Santiago. Hicimos un largo vuelo de este grupo de más, de 21 personas que estamos aquí. Te diría que a partir de ahora, él se pliega a la delegación. Yo creo que es así. Yo juro. Y sin duda vamos a tener alguna muestra de eso. Ojalá. Soñar lo imposible soñar, vencer al invicto rival, sufrir el dolor insufrible, morir por un noble ideal. Y soñar, luchar por un mundo mejor, por seguir lo mejor que hay en ti. Llegar donde nadie ha llegado. Y soñar lo imposible soñar. Y soñar lo imposible soñar. Gracias.